Muy buenas tardes ya a los pueblos de las ciudades de Maracay y de Caracas que a partir de este viernes 20 se hermanan en el Festival Latinoamericano de Música que se ha convertido en una referencia para todo el continente americano. Desde este día viernes 20 y hasta el 27 toda la música de América y el mundo se vienen para Caracas y para Maracay. La principal novedad de este festival es que a partir del viernes 20 tendremos Suena Caracas y tendremos también Suena Maracay. Tendremos conciertos de gran formato en la Plaza Diego Ibarra y hemos incorporado el Parque Los Caobos como un escenario para este Suena Caracas. Y en los teatros más importantes de Caracas y Maracay, teatros recuperados, restaurados con paciencia, con amor por la revolución bolivariana en Caracas y en Maracay. Tendremos en el Teatro Principal, Teatro Nacional, Teatro Municipal, Teatro Teresa Carreño, Poliedro de Caracas y nuestro hermano Taren anunciará la programación para el TOM, el Teatro de la Ópera de Maracay que es un orgullo para todo el pueblo de Venezuela. También tendremos en este Suena Caracas, Suena Maracay, clínicas musicales y de formación, conciertos didácticos, actividades académicas, actividades de formación, actividades de intercambio en distintos espacios de las dos ciudades. Vamos a tener un dígalo cantando, un karaoke ambulante en distintos espacios de Caracas para que el público pase por allí y también canalice su vena artística, su vena musical. Y también tendremos Muévete Caracas y Muévete Maracay que es bailoterapia en espacios recuperados de ambas ciudades. El día de hoy arranca la preventa de las actividades y de los conciertos. No lo deje para última hora porque el año pasado se nos agotaron todas las entradas y hoy seguramente ocurrirá otro tanto. La entrada cuesta 200 bolívares, solo en revolución. Gracias al apoyo que el presidente Nicolás Maduro da de forma permanente a las actividades culturales, a las actividades de esparcimiento, de recreación, nosotros podemos ofrecer a los mejores músicos del continente, a los mejores músicos de Venezuela, a un precio que pueda ser accesible para todo el pueblo. Y esto es lo que les duele mucho a los amargados. Tare, Paul Gilman que nos acompaña aquí, nuestro maestro Rodolfo Sanglinbeni, director de la Orquesta Sinfónica Municipal, el negro Nubinlacay James que también está aquí con nosotros y la niña sexy de la salsa que también está aquí, algunos de los artistas nacionales que van a participar en esta actividad. Cuando presentamos la propuesta para la ciudad en el Consejo Municipal de Caracas, los amargados de Primera Justicia, de Acción Democrática, votaron en contra del Suena Caracas, Suena Maracay. Igual los invitamos, yo estoy seguro que van a venir a echar un pie, aunque denostaron, de nuestros festivales simultáneos en ambas ciudades. Tendremos entonces hoy la preventa, Teatro Teresa Carreño, Teatro Nacional, Teatro Municipal, nuestra página web, también pueden adquirir entradas a través de la página web, www.suenacaracas.com, donde ustedes podrán ver la programación de este Suena Caracas. Vamos a tener entonces en ocho días treinta conciertos, más solamente en Caracas, más los conciertos que va a anunciar en este momento el gobernador Tarek el Assami en el Estado de Aragua, en la ciudad de Maracay. Diecisiete conciertos en espacios cerrados de Caracas, trece conciertos en espacios abiertos. Vienen treinta y cuatro agrupaciones internacionales de trece países y vamos a tener sesenta artistas y agrupaciones nacionales venezolanos. De Argentina vienen cinco, de Chile vienen tres, de Colombia cinco, de Cuba uno, de Estados Unidos tres, de España uno, de Italia uno, de Jamaica dos, de México tres, de Puerto Rico tres, de República Dominicana cinco, de Rumania uno y de Uruguay uno. Los artistas internacionales son Alborossi, Auténticos Decadentes, Bahiano, Bersuit Bergarabat, Binomio de Oro, Brujería, Buena Fe, Coral, Día de los Muertos, Eddie Herrera, Fanfare Siocarlea, Felipe Peláez, Fulanito, Gilberto Santa Rosa, Gonguana, Grupo Manía, Grupo Nietzsche, Ismael Serrano, Jerry Rivera, Jorge Celedón, Kimani Marli, La Ley, La Maldita Vecindad, Los Ilegales, Maluma, Niki Jan, No Te Va a Gustar, Norte Colectif, Quilapayún, Robi Draco Rosa, Sandy Papo, Sergio Vargas, Cisla y Vicentico, que por primera vez visita a Venezuela ese gran artista y trovador argentino. Los artistas nacionales, no los voy a decir porque son 60 personas, 60 agrupaciones que van a estar aquí, entre los más importantes, Bani Costa, Carotañemetajá, Circo Vulcano, Dame Pa Matarla, Daniela Cabello, El Combo de Venezuela, El Potroar, Álvarez, El Cuarteto, El Potrillo, Eucarist, Gerardo Valentín, Golperos de Don Pío, Gran Coquivacoa, Guaco, Guerra Santa, Ignacio Rondón, La Quinta Galaxia, La Pagana Trinidad, La Séptima Bohemia, Los Chicos del Can, Lilia Vera, Los Cadillacs, Los Satélites de Venezuela, Roberto Antonio, Reina Lucero, Omar Acedo, Omar Enrique, Paul Gilman, Paul Fibaloa y su orquesta Nubin Lacain, Rey Bastida, una gran cantidad de artistas nacionales que se van a dar cita en las ciudades de Caracas y de Maracay. Solamente les voy a anunciar el concierto inaugural del próximo día viernes 20 en la Plaza Diego Ibarra. Vamos a arrancar con Salsa y van a ser Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico, invitado internacional, Jerry Rivera de Puerto Rico también y por el lado nacional estarán Porfi, Valoa y Nati y su orquesta. El sábado 21, Rock, en la Plaza Diego Ibarra con Buena Fe y Vicentico, por Venezuela, La Pagana Trinidad y Maclopedia. El domingo 22, Reggae, estará Alborosi de Italia, Gondwana de Chile, Cisla de Jamaica y Kimani Marley de Jamaica, hijo de Bob Marley. Agrupación Nacional, Jacob Bá, ganador del Suena Caracas Radio, hicimos un concurso y va a estar el grupo Tierra Viva que recibió el apoyo del pueblo. El día lunes 23, la comunidad, nuestras hermanas y hermanos colombianos, los más de 5 millones de hermanas y hermanos colombianos en Venezuela, el Vallenato con Jorge Celedón, Felipe Peláez y el Binomio de Oro. Por Venezuela, Vitico Castillo y Scarlett Linares. Y el martes es el género Llanero y entonces hemos decidido, ayer conversamos con Winston Vallenilla, con el Teniente Escalona y el día de Llanero se lo vamos a entregar completo a Corazón Llanero. Así que habrá Corazón Llanero en Suena Caracas el martes 24. Miércoles 25, Merengue, Sergio Vargas por República Dominicana y Grupo Manía por Puerto Rico. Por Venezuela, Rey Bastidas, Omar Acedo y Omar Enrique. Jueves 26, Tecno Merengue, los dueños del Parti de Dominicana, los ilegales, Sandy Papo y Fulanito. Por Venezuela, Lucía Valentina, Roberto Antonio, los Cadillacs y el Potro Álvarez. El viernes 27, volvemos con la salsa para cerrar el Grupo Nietzsche de Colombia, una de las agrupaciones de salsa más importantes del continente. Y por Venezuela estará la séptima, Bohemia, Magia Caribeña, Bani Costa, Joseph Amado y Sexteto Juventud. Así, vayan chequeando la programación en los teatros, la programación en el Parque de los Caobos. Y dejo en la palabra a mi hermano Tarek Elasami, que hará el anuncio de la programación de Suena Maracay. Bueno, muchas gracias Jorge. Saludamos a toda Venezuela, desde aquí, desde Caracas. En primer lugar, agradecerle al alcalde bolivariano Jorge Rodríguez por la invitación que nos ha hecho formalmente para participar en esta primera edición de Suena Maracay. Para nosotros es un privilegio sumarnos a esta iniciativa cultural que lleva adelante la Revolución Bolivariana y que lleva adelante la Alcaldía del Municipio Libertador. En esta primera edición también es una edición de lujo para Maracay, que además se suma a otros eventos que están en marcha. Pero hemos querido también incorporarnos a partir de esta edición de Suena Caracas y a partir de aquí en adelante seremos un solo Suena, Suena Caracas y Suena Maracay también. Nosotros hemos incorporado una agenda cultural extraordinaria también, de lujo, para comenzar con esta primera edición de Suena Maracay. El día jueves 19 de noviembre, en nuestro majestuoso y recién restaurado y reinaugurado Teatro de la Ópera de Maracay, tendremos el honor de presenciar un gran concierto de Diego El Cigala como invitado especial desde España. Abrimos con el Suena Maracay, con Diego El Cigala en el Teatro de la Ópera de Maracay. El día viernes, otros invitados de lujo desde el sur de este continente, La Ley de Chile, vamos a obtener el día viernes 20 de noviembre. Y el día sábado, que es el último día de nuestro primer festival o primera edición de Suena Maracay, vamos a dedicárselo a la juventud universitaria. Sábado 21 es el día de los estudiantes y de la juventud. Y vamos a tener en la Avenida Bolívar de Maracay, nada más y nada menos que a Olga Tañón, Elvis Crespo, Omar Enrique y Alquilados. Esta es la primera edición de Suena Maracay. Desde ya, invitamos a todo el pueblo aragüeño, a todos los maracayeros, las maracayeras, a toda la juventud a que se incorporen, se sumen a la música, a la alegría. Esto es la revolución cultural que estamos adelantando tanto en Caracas como en Maracay. También debo informar, Jorge, que paralelamente a esto está el festival Otro Beta es Posible, que se lleva año tras año en Maracay. Así que hay una alternativa cultural para todas y para todos, inclusión de todo tipo. Por eso es que tanto Maracay como Caracas, este fin de semana o estos próximos días, serán capitales culturales de la música, de la alegría, de la solidaridad. Nuestro canto es de amor, por la paz, por la vida. Creo que es la mejor respuesta ante este mundo inhumano, de terrorismo, de imperios, de violencia. Nuestro canto es un canto para la liberación, para seguir construyendo un mundo más justo. Un canto por la humanidad más humana, diría Ali Primera. Así que desde ya, bienvenidos y bienvenidas. Suena Caracas y suena Maracay. Muchas gracias de nuevo, Jorge, por la invitación. Y creo que con esta agenda cultural comenzamos con esta primera edición en Maracay de lujo. Diego El Cigala, La Ley de Chile, Olga Tañón, Elvis Crespo, Omar Enrique y Alquilado. Los esperamos en Maracay y también los esperamos aquí en Caracas con la agenda de Suena Caracas. Muchas gracias, gobernador. Y el día de hoy ya iniciamos, hicimos la primera reunión para que la próxima edición del Festival de Teatro de Caracas del año 2016 sea también Bi-Ciudad. Sea el Festival de Teatro de Caracas y el Festival de Teatro de Maracay. De manera que toda la programación de teatro que se realiza en el Festival de Caracas también se reproduzca en los teatros de Maracay. Eso solamente es posible si en revolución se invierte esfuerzo, se invierte cariño, ternura, amor y recursos para la recuperación de los espacios para la cultura. Lo otro, como bien decía Tarek, es la barbarie, lo otro es el odio, lo otro es la separación entre hermanos y hermanas. Por eso fue que los amargados y las amargadas, menos mal que son minorías en nuestras ciudades, decidieron no apoyar el Festival Suena Caracas. Igual los invitamos y estoy seguro, si veo a un concejal de estos que votaron en contra en alguno de los conciertos, los vamos a saludar. Con mucho gusto, contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Primera pregunta por venezolana de televisión, Andrea López. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Bueno, mi primera pregunta es, tiene que rever con, por ser la segunda edición del Festival Latinoamericano Suena Caracas, ¿cuántas personas esperan que asistan a estos conciertos? ¿Cómo está la expectativa, tanto para Maracay como para Caracas? La segunda también tiene que ver, para ver si nos ofrecía detalles sobre el despliegue de seguridad que va a tener tanto en Maracay como en Caracas. Y ya por último, pues, el referente a los dirigentes de la MUD, que su opinión con respecto a que ellos se oponían a este festival, que de alguna u otra forma invita al encuentro cultural de todos los caraqueños y de todos los venezolanos. Gracias. Bueno, empiezo con su última pregunta. Ellos no solamente se oponen a la cultura, se oponen a la recreación, al esparcimiento, a la posibilidad de que el pueblo de Caracas y el pueblo de Maracay puedan tener conciertos, imagínate, casi gratuitos, porque los conciertos en los espacios abiertos, en las plazas, van a ser completamente gratuitos, en el Parque Los Caobos, en el Poliedro de Caracas, en la Plaza Diego Ibarra, en la Avenida Bolívar de Maracay. No solamente eso, sino que también se oponen a que el pueblo pueda, pagando 200 bolívares, ir a un teatro tan maravilloso como el Teatro de la Ópera de Maracay, que es patrimonio cultural de toda Venezuela, o a este teatro nacional, o al teatro municipal, o al teatro principal. Todos ellos teatros recuperados por la Revolución Bolivariana. También se oponen a las pensiones de los viejitos. También se oponen a la gran misión vivienda Venezuela. Entonces ese es el modelo del país que ellos promueven, un modelo egoísta, un modelo mezquino. A ellos sí les gusta un concierto en el Zambil, porque la entrada cuesta 10.000 bolívares. O les gusta un concierto en el San Ignacio, porque la entrada cuesta 12.000 bolívares. Si la entrada cuesta 200 bolívares, pues no les gusta. No les gustará a ellos, al pueblo de Caracas, pues sí les gusta. Nosotros tuvimos, en la pasada edición, más de un millón de personas, cerca de un millón de personas, que estuvieron disfrutando del primer festival de música latinoamericano Suena Caracas. Y aspiramos ahora, que va a estar en dos de las ciudades más populosas, más grandes de Venezuela, como es Maracay y Caracas, que sea más de millón y medio de espectadores, que disfruten de todos los conciertos, de todas las actividades que se van a realizar. Aspiramos que un millón y medio de jóvenes, de adultos, de mujeres, de hombres, estén en todas estas actividades. Y para eso garantizamos transporte y seguridad. Más de 13.000 efectivos de orden público de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de la Policía de Caracas, de la Policía del Estado de Aragua, estarán desplegados para brindar seguridad. Tendremos horarios especiales en el Metro de Caracas, en Bus Caracas y en Bus Maracay, para el desplazamiento desde y hasta los centros donde ocurrirán los conciertos. Siguiente pregunta. Última pregunta por Radio Nacional de Venezuela, Francis Marpa. Buenas tardes, alcalde. Quisiera saber, usted en una oportunidad había mencionado sobre la activación de dos Zonas Caracas. Quería saber si en esta oportunidad se iba a realizar o si se iba a dejar para las próximas ediciones del Zona Caracas. Y de manera general, ¿cuántas personas van a trabajar y van a ofrecer este disfrute para el Zona Caracas, para el pueblo? Sí, nosotros hemos desplegado a más de 20.000 personas entre Caracas y Maracay para la atención, todo lo que tiene que ver con instalación de las tarimas, atención al público, limpieza especial para las zonas donde ocurran los conciertos, guías para todos los espectadores, más los artistas que van a participar, los equipos técnicos que acompañan a los artistas. Nuestra Orquesta Sinfónica Municipal viene con la ópera de Tres Centavos, una obra de Bertolt Brecht que han convertido en una ópera realmente, a pesar de que es una obra de teatro de ese gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, va a estar en la ópera de Tres Centavos. Tenemos la Bersuit Bergarabat, nunca se había visto eso, porque la Bersuit Bergarabat es estilo Negro James, y viene la Bersuit Sinfónica, acompañada por la Orquesta Sinfónica Municipal. De verdad, ha sido mucho el esfuerzo desplegado para la realización de este festival. En efecto, hemos tenido tantas actividades culturales, por ejemplo, el Corazón Llanero, que se ha venido desplegando por todo el territorio nacional, y no conseguíamos el Festival de Teatro, la Semana de Caracas, no conseguíamos un espacio para el Suena Caracas Salsa. Lo que hicimos fue, de los siete, de los ocho días que va a durar el festival, le hemos dedicado tres a la salsa y a la música caribeña. El concierto de apertura, el concierto de cierre, los conciertos de los grupos nacionales como Huaco, etc. Y el caso del 21 de noviembre en la Avenida Bolívar de Maracay. De manera que es como una especie de doble festival, un festival donde mostramos lo mejor de la música latinoamericana y del mundo, y estamos dando especial énfasis a la salsa en la apertura, en la clausura, y el Día del Estudante Universitario en la Avenida Bolívar de Maracay. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, ¿todo listo para que inicie esta nueva edición latinoamericana del Festival Suena Caracas? Con varias novedades.